Aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti. Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones. Que como tú, dejaron su rastro eléctrico aquí, en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos, te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Que no eres más que uno más. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. ¿Sabemos qué? Porque, efectivamente, ni eres único, ni estás fuera de la campana normal. Podemos confirmar que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra, considera que nuestro preciso método inferencial puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso, tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestra conciencia. Es claro para nosotros. Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú. Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado. B.I.P. Comulga voluntariamente. Ten fe en nosotros. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al cariarte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en mi loso anonimato. Irresuelto. Neutro. Agnóstico. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Gracias por ver el video